Hola, buenos días. Somos el equipo de Compatrón y básicamente somos una startup sector TIC orientada a temas de logística y nuestro objetivo hoy no es presentar un producto concreto sino es hacer una petición de ofertas a consultorías especializadas en innovación porque nosotros no tenemos los recursos necesarios y simplemente os queremos presentar el proceso de innovación que hemos seguido hasta el momento para que nos presenten propuestas para validar este proceso y en todo caso realizar los cambios que sean necesarios que algunos ya hemos hecho. Bueno, inicialmente partimos de la base de orientarnos en el reciclaje doméstico y más concretamente en el reciclaje plástico pero como veréis después hicimos un cambio brusco básicamente por el propio proceso de innovación. Bueno, pues explico un poco. Una vez que habíamos detectado el problema o la necesidad nos dirigimos a hacer un estudio de mercado y cada uno de nosotros pensamos hacer unas diez encuestas en un centro comercial de aquí cercano. Hicimos una batería de preguntas sencillas sobre reciclaje, si reciclaban, si no reciclaban, el motivo de por qué no reciclaban, si era o no. Y cuando estábamos haciendo cada uno de nosotros estas encuestas detectamos al número diez que realmente no había tal necesidad ni tal problema porque la gente no nos respondía positivamente a la necesidad de reciclar. Entonces fue para nosotros pues como un fracaso que la necesidad que habíamos encontrado o el problema pues realmente para las personas no hubiera un problema. Nos paramos en la puerta del centro comercial y pensamos qué vamos a hacer ahora. Vamos a entrar y vamos a ver y a observar a la gente a ver si encontramos otra necesidad. Había un supermercado en este centro comercial, era una hora punta sobre las dos de la tarde y empezamos a observar y vimos que había muchas personas mayores de una avanzada edad. Y al observarlas vimos pues que unas iban muy cargadas, que no podían con el carrito de la compra, otras que tenían que ir con una persona joven que le ayudara. Y decidimos preguntarles. Nos separamos cada uno de nosotros y empezamos a preguntar por las necesidades, si veían dificultades y nos contestaban que sí, que realmente si le ofreciera un sistema más fácil de compra, pues que sí que estarían interesados. Así que hicimos una batería de preguntas y de encuestas, encuestamos a 41 personas, de las que 31 de ellas se vieron, pues la verdad que estaban interesadas en el tema, siempre que el sistema que le ofreciéramos fuera gratis. Y de estas 41 personas, solamente 10 nos contestaron que realmente pues no estábamos interesados en el tema. Y ahora mi compañero Román va a seguir explicando el producto. Vale, pues una vez que realizamos el estudio del mercado y nos redefinimos un poco la actividad que queríamos realizar, pues vimos que realmente facilitar la compra para la gente mayor, la gente de la tercera edad, pues podría ser una buena opción. Y por ello pues empezamos a pensar en unos puntos de venta fáciles, distribuidos por el supermercado, todavía no teníamos muy claro de qué manera, para que la gente mayor pudiera comprar, ya que la gente mayor realmente no está muy familiarizada con el tema online. Y al final sigue yendo a hacer la compra como cualquier día normal y como toda la vida. Entonces lo que pensamos fue, ¿cómo vamos a facilitar a la gente mayor que compre por el supermercado como algo fácil? Y nos acordamos de las típicas sitios donde está la fruta, donde ves la imagen de la fruta, lo pesas y simplemente clicas y te sale el producto. Entonces quisimos trasladar eso a algo más moderno, que básicamente es una pantalla LCD, para que la gente mayor pudiera simplemente clicar y comprar los productos. Y entonces para facilitar y que no hubiera muchos instrumentos por la pantalla, pues hemos decidido distribuirlos por secciones. Y ahora pues va a entrar más en profundidad mi compañero a explicaros el prototipo del producto. Bueno, como vemos, este es nuestro producto, el Compratron, en el cual se verá una pantalla de 22 pulgadas, en donde tendremos transdistribuidas en cada una de las secciones del supermercado, y en donde cada una en la pantalla se verán de forma gráfica cada uno de los productos que tenga ese pasillo. Igual de forma muy intuitiva, de forma táctil, podrás incluir todos esos productos en tu fiesta de la compra. También tendrás un lector de código de barras para un producto que tengas en la mano, poder introducirlo de forma sencilla en tu fiesta de la compra. Y también para leer la tarjeta de cliente, que hará que cada uno de los productos que se vayan incluyendo en la fiesta de la compra, en cada pasillo, vayan pasando a tu fiesta de la compra personal. Y aparte, donde se verá un histórico de compra, para poder comprar sugeridas, ofertas, todo personalizado para el cliente. Y todo de forma muy básica, ya que es un producto, en teoría, enfocado a la tercera edad. Bueno, y ahora ya mi compañero, vamos a hablar de las ventajas. Pensamos que esta idea tiene ventajas, tanto para las personas como para los supermercados. Por ejemplo, a las personas mayores no tienen que cargar con grandes pesos. Lo que facilita... A ellas les facilita que no tienen que cargar con pesos, ni tienen que enredar en el supermercado para que les ayude, por ejemplo. También se reducen los tiempos de espera en las colas y se evita que lleven dinero encima y se confunda con el cambio, lo que afecta también al tiempo de espera de colas. Y les puede recordar la lista de la compra también. En cuanto a los supermercados, tener un registro de los clientes y de lo que consumen es muy útil a la hora de hacerles una serie de ofertas, para segmentarlos en tipo de cliente, así como fidelizarlos, al agilizar colas también necesitas menos personal en caja, por ejemplo. Y como realmente no te llevas el producto en la mano, sino que te lo llevan a tu casa, puedes reducir el stock en superficie, que es algo muy importante. Y al tenerlo todo informatizado también se pueden reutilizar compras, lo que obviamente agiliza a todos los niveles las transacciones. Bueno, uno de los motivos de nuestra petición de ofertas a consultorías es justamente la incertidumbre de la reticencia que pueda haber en el mercado y validar el proceso de innovación y de prototipaje. Y en principio nuestro enfoque es ir a supermercados pequeños por el tema de la proximidad y conocimiento de la gente mayor. Y después sobre todo el validar el modelo de negocio, en el cual poco hemos pensado, pero sí que lo que será vital para nosotros es tener unas métricas adecuadas para justamente realizar el modelo. Y después entendemos que será lo suyo ampliarlo a grandes superficies. Bueno, ya para acabar y muy rápidamente, sí que hemos visto algún tipo de riesgo al proyecto y es básicamente la aceptación a nivel de usuario. Si una persona mayor no se aclara con esto, no quiere introducirse en el mundo de la tecnología, pues no hay nada que hacer. Y luego por otro lado, en cuestión de los supermercados, hay que reordenar el personal porque realmente vas a tener menos personas en caja, vas a tener menos personas haciendo sus funciones habituales y vas a tener o que formar a esa gente para otros trabajos o que contratar a gente de fuera para que te haga los nuevos servicios que supongan el Compratron. Y luego por otro lado, en las líneas de futuro, pues básicamente podemos expandir esto a usos no solo de la tercera edad, sino a cualquier tipo de personas. Incluso hay nuevas empresas que como no necesitan tener una superficie de venta, solo con tener un almacén y poner estos Compratrones por distintos puntos de la calle o en distintas superficies, pues pueden tener un acceso a vender a gran escala. Y luego por otro lado, un sistema de expertos para que tú llegues a un Compratron y digas quiero hacer esta dieta y realmente directamente te mande la compra a casa con esa dieta o con cualquier tipo de alergias, etc. Y ya para acabar, pues nada, esperamos que a las consultorías aquí presentes os haya gustado y que nos hagáis muchas ofertas y que si veis algún fallo, pues que nos lo digáis que estamos dispuestos a cambiar las cosas. Así que ya sabéis, Compratron, tu compra fácil e inteligente.